¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tras hurras por nuestra cumpleañera! ¡Y jip! ¡Ay, ay, ay! ¡Y jip! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por estar con nosotros en este día tan especial para nuestra amiga linda Silvia! ¡Ajá! ¡Ya está con nosotros la Orquesta de los Internacionales Haces de Huayucachi! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y seguimos bailando! ¡Ahora! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ya venimos con un saludo para todos mis amigos del Perú y el mundo! ¡Que siguen la transmisión a través de la página de filmaciones A1! ¡Ay! 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 ¡En Cauca! La primera capital histórica del Perú Celebrando este bonito 50 añitos ¡Ara! ¡Ara! ¡Ay! 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 Saludos para Javier Alvarado La orquesta internacional hace de Huaycachi Los internos nacionales Hace de Huaycachi los grandes proyectos ¡Ay! 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 Saludos pues ¡Ara! 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 Saludos para Rolando Piñas Seguimos, seguimos Gracias, gracias a cada uno de ustedes Por estar acá con nosotros Celebrando este bonito 50 años Ya vamos a bailar Y se viene también la agrupación Los Sousas Para poder bailar y gozar Artistas en escenas No se vayan, nos vamos hoy día de amanecida Amanecida, mañana curamos cabeza Mañana curamos cabeza El martes recién vamos a trabajar Vamos Y ya Ya con nosotros La orquesta Los internacionales Son muy fácil Es, es, eso Ahora Eso Eso ¡Ay, ay, ay! Bailando, bailando Gozando, gozando, gozando Con tus traviesos de a uno Hoy en la linda tierra de Jauna Un besito, un besito Un besito, un besito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Claro que sí! Los 50 años Pensé que era 15 Ahora es 50 La culpable Claro que sí Y hacemos la invitación A los familiares A las amistades Que nos acompañen pues, ¿no? A este local Al histórico Jaúja Para celebrar los 50 años Y tú eres nuestra amiga Linda Silvia ¡Vamos, orquesta! ¡Cielo! Y compartan la transmisión Mis amigos Y manden su mensajito De que aparte Perú y el mundo Están visualizando Este bonito cumpleaños A través de la página De filmaciones a uno ¡Ay, ay! ¡Dale la linda tierra de Jauna! ¡Ay! 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 ¡Ah! También invitamos Invitamos a poder bailar Con la cumpleañera A todos mis amigos Para poder bailar Con la cumpleañera Ya vamos a bailar con la cumpleañera Ya vamos a bailar con la cumpleañera Acérquense, acérquense Para poder bailar con la cumpleañera Ah, acá, al centro Ah, acá, al centro De esta vista De este hermoso local De recepciones Gracias, gracias Ahí están nuestros amigos De la orquesta De la orquesta ¡Ay! ¡Azora, balcachi! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Gánale, gánale! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Con A1! ¡Baila nuestro baila! ¡Nuestro rico baila! ¡Es! 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 ¡Ara, ara, 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 ara! ¡Unita más, unita más! ¡Ah! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué rico vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! Amigo, baila casi, casi como yo. Casi nomás. Casi. Casi nomás. Menos mal que están acá las chicas solteras. ¿Con quién bailar el Guaylas? Ah, el rico Guaylas. Ya voy a bailar con ustedes, chicas. No se preocupen. Ahorita bailamos el rico Guaylas. Ya venimos con los saluditos para todos mis amigos del Perú y del mundo. Gracias, gracias. Gracias por seguir la transmisión a través de la página de filmaciones a uno. Hoy desde la linda tierra de Jauja. A la primera capital histórica del Perú. Vamos a bailar nuestro rico Guaylas. ¡Vamos, orquesta! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uni camas, un camas! ¡Hala, hala! ¡Uni camas, un camas! ¡Uni camas, un camas, un camas! ¡Gracias! 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 ¡Salud! Ahí está. Siguen llegando los familiares, las amistades también, ¿ah? Gracias, gracias por estar acá compartiendo con nosotros. ¡Saludos! Ricardina Guerra Ramírez. ¡Saludos para la linda gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar acá con nosotros! ¡Vamos! ¡A dar la bienvenida a todos los familiares! ¡A todas nuestras amistades! El día de hoy, para poder celebrar los 50 añitos, de nuestra mamita linda Silvia. Chiquipoma Álvaro. ¡Gracias! ¡Lleva! ¡Gracias! ¡Lleva! 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 para poder celebrar este bonito cumpleaños número 50 de nuestra mamita tinta Silvia Chiquipoma Álvaro. Por favor invitamos a nuestra cumpleaños a pasar acá a la mesa de honor, al frente por favor, nuestra cumpleaños acompañada de su querido esposo, Walter Fierro. Con las hojitas claves, ¿sí? Bueno, empezamos esta ceremonia de cumpleaños dando las palabras de bienvenida de su querido esposo, Walter Fierro, a quien tengo el gusto de ceder el micrófono. ¡Aplausos para él, por favor! Antes de todo, muy buenas tardes, dignos familiares, amigos, hermanos de la Orquesta Internacional Nacional. Gracias a Dios por darnos salud, vida y por tenernos unidos una vez más en este día tan especial de una quinceañera. para poder agradecer por su tiempo que se da, en este acto de ceremonia, cumpleaños. Y bienvenidos a todos ustedes, y si usted diría que sea lo mejor, y si estamos fallando en algo de igual manera. Gracias a ustedes, y bienvenidos sean ustedes. Estos aplausos, por favor, también quiero invitar acá al centro, que nos acompaña junto a la compañera, el señor Edison Simpón, por favor. También quiero invitar al señor Andrés Fierro, para que nos pueda acompañar. Con sus copitas, por favor, para poder hacer el brindis. Todos tienen su copita ya listo, ¿verdad? Ahí están nuestros rompitos. Pasamos al frente. Nos juntamos un poquito más, por favor. Ahí está. Bueno, enseguida quiero dar pase al señor Edison Chukipoma, para que pueda darnos sus palabritas, ¿no? Y el saludo respectivo para nuestra compañera. Adelante. Adelante. Muchas felicidades a mi hija, mi hija. Hoy cumple 50 años de vida, y doy gracias a mi hija. Mi hija, este día te deseo muchas felicidades, y que siga los éxitos en el trabajo que siempre has demostrado. Por eso, muchas felicidades, hija, y muchas gracias. Esos aplausos y ese abrazo, por favor, con nuestra compañera. Y enseguida quiero dar el pase a nuestro papito Andrés Fierro, ¿no? Para que pueda expresar el saludo a nuestra compañera. Y enseguida quiero dar el pase a nuestro papito Andrés Fierro, ¿no? Para ser un museo y, últimamente, al que se vuelve, el gran amigo, un museo de Perú. A los dignos familiares, que en estos momentos nos acompañan en este acto de mucha importancia, costumista por cierto, acá en nuestros pueblos, y si se quiere en nuestro Perú. En mi condición de padre también, doy la bienvenida a meternos compadres, a Samuel y al resto de mis compadres, que sus nombres a veces se narran de la mente, deben ser formular que tengo. Cuando me dicen una alegría, es que acá, Minero, Mila, ha cumplido 50 años de su existencia. Y creo que la actividad que se lleva a la novela es muy importante y que siempre se da el recuerdo de la mente de cada uno de nosotros. Los que decir, porque para eso comunicar, porque si no quieres, nos vemos costumbre entre ambos, entre vosotros y yo y los tengo acá, mis hijos. hermano Edison, también compadres, nosotros como padres, mientras vivamos, mientras nuestro querido, nuestro sabato señor, nos acompañe, nos da esta vida, estaremos a su lado. por lo tanto, de repente, no en persona, pero por lo menos estas palabras que río en el corazón de cada uno de nosotros. en el corazón de cada uno de nosotros. el malo va a estar, son las pequeñas palabras emocionadas, de engobertos. Muchas felicidades Y un futuro mejor Porque son el divino ¿Sabe? Y los donarios Muchas gracias ¡Bravo! Ahí están las palabras del papito ¿No? Esas palabras muy emotivas Y sinceras para nuestra montañera De nuestro papito Andrés Fierro Bueno Seguimos ¿No? Sí, seguimos Atentos por favor porque enseguida Vienen las palabras De nuestra quinceañera Así como diría su hermoso Walter Fierro ¿No? Las palabras de nuestra mamita Linda Silvia Chiquipoma Adelante ¡Buena, buena! Muy buenas tardes Con todos Doy gracias al Señor Todos poderosos Por concederme Estos cincuenta Cincuenta años Cienos de bendiciones De la mano del Señor Voy conmigo Estoy muy agradecido Por mi padre También Doy gracias A mi esposo Que día a día Vamos caminando juntos Y a mi tesoro Edison Chiquipoma Absorio Que está a mi lado Y es El motor De mis fuerzas A mi madre Que está gozando En la presencia Del Señor Gracias A ella la debo Este cumpleaños Porque ella me dejó Todo preparado A su gran orquesta Los salses de Guayucachi ¿No? De Javier De Javier Que ella me lo ha preparado Gracias Por eso Los tengo a Dios ¿Eh? Acá a mi suero Muchas gracias Por darle a su hijo Porque con él Voy Y mando la responsabilidad Dentro de mi hogar Muchas cosas Y a mi tesoro A mi hija Le a Chiquipoma Que me ha bendecido Señor Y gracias a ella Lo tengo Las fiestas Y lo tengo a ustedes Gracias Hombro a hombro Con mi esposo Estamos Muchas gracias El Señor Que me siga concediendo Vida y salud Porque me Tengo mucho Para trabajar Ejemplo Tengo que trabajar Por los sacramentos De mi familia Que no quieren Todavía casarse No están animados A casarse ¿Eh? Me toca trabajar Y hay otras cosas Más ¿Eh? Por la humildad Por la responsabilidad Que cada familia Debe reinar Y estoy agradecido Con cada uno De ustedes Muchas gracias Familia Esto No lo esperaba Pero Esto va a ser más Muchas gracias A cada uno De ellos Y a la orquesta También Nos van a hacer Delictar Con los temas Hermosos Que ellos saben Compaginar Muchas gracias Bueno 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 Esos aplausos Para nuestra compañera Claro que sí Ahora sí Pedimos a toda la concurrencia Por favor Que preparen Las copas Ya con el vino Para poder hacer El vinitis De honor Cada uno Que tenga su copita Por favor Y nos ponemos de pie Para poder Hacer ¿Hay más palabritas? Sí A ver ¿Dónde está El padrino Samuel? Samuelito Rex ¿No? Por favor Por acá Buenas tardes Les he enviado Concurrencia Compadres Familiares Amigos Todos Silvia Me queda más Que Descarte Muchos años Más de vida Que nuestro Divino Te dé Bastantes Fuerzas Para iniciar Trabajando Y Este día Lo pasamos muy bien En compañía De nuestra orquesta Nos hace muy cariño ¡Bravo! Ese abrazo Para la hijada Ahí está El gran Samuelito Rex ¿Algunas palabritas más? ¿Me dais la verdad Lía? ¿Sí? Vamos por acá Lía por favor Lígamos acá Que estés juntos Con tus papis Para que me puedas Expresar El saludito Y que puedas Dar el abrazo Respectivo A tu mamita Tus palabras Por favor Bien Linda concurrencia Entre ellos Familia Colegas Tíos Tías Papito Abuelitos Y amistades Para mí es Bastante Un honor Y es una alegría Compartir Porque es el cumpleaños De mi linda madre Con cariño Lo hemos realizado Mi papi y yo Y vamos a disfrutarlo Mamá Solo desearte Que nuestro padre Celestial te siga regalando salud Lo primero Segundo trabajo Y amor Todos Los que estamos aquí Es porque te estimamos Y muy agradecida con todos Y vamos a festejar Hasta las últimas consecuencias Claro que sí Bravo Ese abrazo Ese abrazo Para tu mamita Fuertes aplausos Por favor Claro que sí Feliz 50 años Mamita linda Silvia Y ahora sí Alguna palabrita más Que tenga algún familiar Por favor Que pueda expresar El cariño El aprecio Y el saludo respectivo Para nuestra cumpleaños Pase acá por favor Adelante Bienvenido Tienen los presentes Muy buenas tardes El que habla Es el hermano Andrésiano Y por esto Waltercito lindo Medino sobrino Hoy Ha empezado A reunir a toda la familia Alciero Porque acá Lleva también Tienen sus colegas De la policía nacional El señor Mancha Y otro Que lindo Esto es El objetivo Familiar De reunirnos Aunque a largo plazo Pero reunirnos Están en comunicación Milina Sobrina Milina Sus 50 años No apareció Como ya me dicen No apareció aquí Señora Es la buena vivencia Indica Waltercito Gracias Por esa acogida Que linda Qué linda La orquesta Hace ese Buenpecho Esa orquesta De mis sueños Y algún día Lo voy a tener En mi casa Estoy muy seguro Fede el Palacios Estoy muy seguro Pero con los compromisos Con vuestras y otras Nos faltan todavía La edad que tengo No crees Estoy viejo Lo que tengo Para la rata Hermano Andrés Y la familia La familia Chupipoma Y mucho más Gracias Gracias todos los presentes Y vamos a Tener Una vivencia Y muchas más En Matahuasca Donde yo vivo Soy bien Para escuchar Waltercito Un abrazo Un abrazo Mi hija linda Cuídate Muchos años No se pierda Walter Walter Por todo El pezón Ah Hermano Me viene Buenas noches Una viva Una viva Para la orquesta Rosada De Guayuguesi Ahí Ya 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 Gracias por esas bonitas palabras Algún familiar más Si no Procedemos por el bris Calla Hacérdese por favor Ahí está Palabritas Para nuestra compañera Compa Buenas tardes Con todos Pueblo de Chupón Pueblo de Pachacucho Bien unidos hoy día Por los 50 años De mi sobrina Mi linda Chupipoma Álvaro Una hermosa niña Que conocí Ahora es una hermosa mujer Muy hermosa Gracias a sus padres Eso es Chupipoma Mi prima partió Eugenia Álvaro Rivera Presente que está Hermano Pero sin embargo Todos nosotros Que hemos venido Dando a la familia Pachacuchano Chocorinos Gracias Gracias No lo pensé Que un día Tendría que estar presente Con todo lo que hemos pasado En el mundo entero Gracias Señor Fierro Como padre Walter A ti Waltercito Como esposo A ti Higita linda Como hija Y todos Y todos Que siempre Estamos presente Al lado De todos Ustedes Sin más que decirlos No los quiero cansar Pero me doy el gusto Y el honor De estar acá presente Dedicando Que le pido a la hostesta Que nos den lo mejor De su remontor Muchas gracias A todos Bravo 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 Ahí está Aplausos también Para los familiares Hay más palabritas Por acá Bienvenido Muy buenas tardes Dignísima concurrencia Familiares Compadres Tíos Sobrinos Le doy La bienvenida A este Momento El cual Dios Nos ha permitido La celebración De los 50 años De mi hermana Linda Silvia Chukipoma Álvaro Hermana Nos sentimos Contentos De celebrar Tonomástico Y Complacidos Asimismo Por la Concurrencia De cada uno De nuestras Amistades El cual Llevaremos Muy agradecido En nuestro corazón Y lo tendremos presente Y también Lo haremos recíproco Cuando ellos Nos hagan llegar La invitación Estamos formados De esta manera Mamá nos formó Así Y cultivamos Ese legado Que nos dejó No quiero Alcanzar Mucho Una vez más Agradecido Y Disfrutemos De este Momento Y comportamos La felicidad Junto A mi hermana Muchas gracias El abrazo El abrazo Por favor A nuestra Cumpleañera ¿Hay un Familiar más Que pueda expresar Sus paladitas O Continuamos Con el ¿Sí? ¿Algún Amistad Familia No Bueno Seguimos Bienvenida Buenas tardes Con todos Especialmente Silvita Su esposo Aquí Yo por primera vez Conozco Soy profesora Al igual que ella Es profesora de religión Ella me invitó Al inicio del año No sabía Más de una fecha Y Lo recordó Prácticamente ayer Por eso Nos ha venido Porque teníamos Que estar presente Por el cariño Que le tengo Que tenemos Los colegas Allá en Lima Conocemos a Silvia Y ahora Con otras Amigas También nos sorprendemos De los jóvenes Que se ven Le decimos Es su hija Es su hermana Aparece Querido Porque es el genio Que ella tiene ¿No? Lo conocemos Muy bien Muy alegre Muy Amistad La amistad Sobre todo Valora ¿No? Eso es lo que Para nosotros Valoramos En ella Es su amistad Y sobre todo Lo que vemos ahora La presencia de Dios En su familia Como profesores de religión Saben lo importante Que son los sacramentos Como lo decía hace un momento Ojalá que sea Ese esfuerzo Que lo logre Como lo dijo Entre sus familiares Pero Esa familia Que ella ha formado Está bendecida Por el Señor Y se nota ¿No? Y esa felicidad Y esa bendición Lo transmiten En sus familiares Y que estos 50 años Sea el inicio De otros 50 años más Que lo pasen En familia Y en el amor Entre todos ustedes Felicitaciones Querida amiga Que sigas Celebrando Bravo 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 Esos aplausos Gracias a todos Los familiares Y las amistades Que están acá Con nosotros Compartiendo De este bonito cumpleaños Ahora sí Se viene el brindis De honor Y va a ser A cargo De esposa De nuestra compañera El Señor Walter El Señor Adelante Bien Bienvenidos Invitados Familiares Vamos a hacer Repites De honor Por este 50 años ¿No? Trajinados Y de acá Empezar con la vida Que nos dé salud Fuerza Como ya Antes se dieron Vamos a hacer Repites de honor Por la salud La fuerza De cada uno Y nosotros también Estamos pendientes De su significación De una vez delante Y gracias Por su tiempo A ver Brazos arriba Arriba Abajo Adentro Y adentro Salud señores Claro que sí Salud Por estos 15 añitos De nuestra cumpleaños A ver Donde están Las copitas Las copitas Arriba Vamos a brindar Por la salud Y que sean Muchos Aló, aló Aló, aló Sí Aló Sí Bueno Brindamos, brindamos Por nuestra cumpleañera Salud Salud, salud Ahí estamos Salud A ver Esa parejita Cruzadito Va a tomar Y se brinda Felicidades Claro que sí Felicidades Muchas felicidades A todos ustedes Gracias por estar Acá con nosotros Bueno Ahora sí Seguimos Con la celebración De este bonito 50 años Muchas felicidades Esa linda Linda sí Chimipoma Chimipoma Hájalo 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 Adelante la orquesta Nuestra cucariana quiere bailar con la orquesta Que los chumas Que los chumas Que los chumas Muy feliz Y hoy Que los chumas Nos acompañan En la orquesta Que los chumas Nos entra con las manos de la orquesta Hacen de la orquesta Ya se viene también La orquesta Hacen de la orquesta Hacen de la orquesta Son ustedes Y artistas En escenarios Ores Que los chumas Que los chumas Que los chumas Que los chumas Empezamos Y 2018 mussap Hacen del pueblo Hacen de la orquesta Vida sí Baitan La orquesta Y la gitana Con el tono La Signature Gan � Reg가락 R Hacen de la orquesta Hacen de la orquesta Y chumas La iglesia Hacen de la orquesta Hacen de la orquesta Hacen de la orquesta Satorque Hacen de la orquesta ¡Gracias! 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 ¡Veniste la vida! Bailando con nuestra compañera ¡Eso! ¡Gracias! 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 Es cambiar uno de los artistas ¡Gracias! A todos los profesionales, a todas las amistades que nos están acompañando en el día de hoy y en este encuentro muy especial para el Pacífico Chico. ¡Hacemos el cambio! ¡Aquí está para el movimiento! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Aquí está para el movimiento! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos saltos todas a vont ginger! ¡Seguimos bailando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos de invasiones, Pablo! ¡Otra la libertad de su canasta! ¡Sumimos bailando! ¡Esos aplausos! ¡Gracias, orquesta! Se van preparando, se van alistando los familiares y las amistades que nos están acompañando el día de hoy en este bonito local de recepciones porque ya, ya se viene el riquísimo almuerzo para compartir con todos ustedes Buen provecho a cada uno de ustedes y vamos con musicita de fondo por favor señor DJ Somos filmaciones a uno, siempre en tu corazón Este ritmo de menos, este ritmo de azúcar, este ritmo de esteroquí Bueno mis amigos, llegó la hora del almuerzo pero ya estamos disfrutando de la rica entrada Aprovecho, provecho Aprovecho, provecho A toda esta bonita mesa Aprovecho, provecho Aprovecho, provecho Aprovecho, mis amigas Ay, 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 para abrir el apetito Salud mis amiguitas Salud, muchas gracias Ahí está, abriendo el apetito con el rico vino Para que pueda disfrutar de esos ricos tamaritos Aprovecho, provecho mis amigos Ahí está Disfrutando de esa rica entrada Hoy De tamaritos Aprovecho, provecho con cada uno de ustedes aprovecho, aprovecho mis amigos ya llegó el tamalito, aprovecho, aprovecho ahí está, abriendo el apetito con la cerveza aprovecho mis amigas todavía no llega, ¿no? ya, pero bueno, aprovecho aprovecho, aprovecho 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 mis amigas ¡Gracias! 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 Silvia por este provecho, esta es una compañía de su padrino, hora y veinte, hora de competir, pero la concesión es que molestan. Esta es el nuevo guantan hierro también, para muchos de ustedes, el que vino por provecho, ha hecho provecho de entrada de nuestros familiares y de nuestras amistades que han venido a disfrutar con nosotros de este bonito 50 años. Buen provecho, buen provecho, llegó el cuicito, por fin, llegó el cuicito, provecho papito, ahí está, provecho, provecho, provecho con el cuicito, ahí están mis amigas, disfrutando de rico cuicito. Provecho, provecho. Está muy rico el cuicito, está muy rico el cuicito. El cuicito es jaujino. Ay, ay, ay. Muy rico. El cuicito jaujino nos dicen por acá, provecho, provecho con mis amigas, mis amigos. Estamos sirviendo ya el cuicito para todos nuestros familiares. Buen provecho con cada uno de los dos. No hay pacifitas, no hay pacifitas, nunca hay pacifitas, no hay pacifitas, no hayedas. Ahí está, buen provecho Buen provecho Para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Lo que hay! ¡Hora! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Eso! ¡Marielita Vicuña! ¡Saluditos, saluditos! ¡Gracias! 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 ¡Hora! ¡Eso pasito, ese pasito! Ay, 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 esos aplausos Mamita linda Silvia, ¿cómo la estás pasando la verdad? Lo estoy pasando súper, súper bien Con la compañía de acá, de mis padres, mi padrino Mi hermano, mis cuñadas, mis carayos, mis amistades Claro que sí Especialmente a mis colegas Claro que sí, lo más importante es que todo está saliendo bonito, papá No te preocupes, ya viene la entrega de regalos Viene la cerveciada también para nuestra cumpleañera Y ya está con nosotros la orquesta, claro ¡Eso! ¡Y una vueltecita! ¡Eso! 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 ¡Ahora, mira! ¡Ahora! ¡Eh! 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 ¡Unita más! ¡Eso! ¡Vamos, chicas solteras! ¡Uh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Esos aplausos! Ya vamos a practicar, chicas Ahorita vamos a practicar Qué bonito, mis amigos Compartir este bonito cumpleaños Acompañado de la familia De todas las amistades que han venido a acompañarnos El día de hoy, gracias, gracias por su presencia A cada uno de ustedes Muchísimas gracias Ya se viene la entrega de regalos para nuestra cumpleañera Y la cerveciada No te preocupes, papi Ya viene todo Y seguimos bailando ¡Ahora! ¡Para todos mis amigos del Perú y del mundo! Estamos en la linda tierra de Jauna La primera capital histórica del Perú Celebrando los 50 añitos Mándame todo mis amigos del Perú y del mundo! Ya estás viendo la transmisión en Londres, la transmisión es alma. Hoy es domingo 14 de abril de 2022. ¡Unita más! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es aplauso! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya se viene la agrupación musical? ¡Ay, ay, ay! Está anunciando que ya se viene el gran regalo para nuestra escuela. ¿Qué será, qué será, mis amigos? Vamos a ver. Es algo especial, de todas maneras. Igual Seguimos con nuestra orquesta Tu orquesta Mi orquesta Los internacionales Haces Haces de Huayucachi Ahora Eso Ay, ay, ay Ara, ara Ya llegó la grupación musica Los alzas Eso Ahora Ay, ay, ay Bailamos Ay, querida Ay, querida Ay, querida Ay, querida Ay, querida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Así bailamos Y así gozamos En este bonito domingo de cumpleaños Eso Ahora Ay, querida Ay, ay, ay Qué bonito, ¿eh? Chicos y grandes Disfrutando de este cumpleaños Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esos aplausos Ya se viene también el brindis De las chicas solteras No se vayan Por favor Tú como capitana Dices De las solteras Número uno Tú tienes que poner orden Acá en esta manchita De las chicas solteras De las chicas solteras Ah, la presidenta Perdón Acá en este bonito cumpleaños Acá en este bonito cumpleaños En la primera capital histórica del Perú Ja, oja No se vayan a ir Ya, ya viene Los ausos ¡Hola! Let's go! Let's go! Enamóralo, enamóralo Enamóralo, enamóralo ¡Gánale, gánale! ¡Gánale, gánale! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Eso! 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 ¡Bravo! Sus aplausos Walter baila casi casi como yo casi no más Casi Casi Mamita, ¿quién manda hoy día? ¿No? Las mujeres Las mujeres Claro que sí. ¿Quién dominan hoy día? Los hombres, los varones. Pero vamos a demostrarlo en el baile. Estamos en vivo y en directo, por si acaso, papá. Tú nos representas a todos los varones. Mi mamita linda representa a todas las damitas que han venido. Águilas, águilas. Claro que sí. ¡Ay, ay, ay! Gran concurso de guaylas. Las águilas, dice, está por acá. ¡Ay, ay, ay! La linda gente de Huancán presente. Un besito de cielo con Huancán. Ahí está. ¡Ahora bailamos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Písale, písale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, ey, ey! ¡Písale, písale, 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 písale! ¡Ahora, ahora, ahora, hey, ey, ey, hey! ¡Písale, písale, písale! ¡Písale, písale! ¡Písale, písale Jr. ¡Písale, písale, písale! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias. Gracias, que bonito. ¡Vamos, señorita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, señorita! ¡Ahora! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es nuestro modelo del día de hoy! ¡Y así, mis amigos! ¡Empezamos! ¡Las cerveciadas! ¡Para nuestra compañera! ¡Esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Vamos con la rica cerveciada! En honor a cumpleaños de nuestra mamita linda Silvia ¡Fuera! ¡Álvaro! ¡Eso! Invitamos a todos los familiares, a todas las amistades Para poder hacer entrega de la rica cervecita ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Bailando, bailando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay! Avanzamos hermanos, avanzamos Dos vueltecitas más Mientras nuestros familiares y amistades van pasando por sección cantina ¡Ahí está haciendo la cola! ¡Esa cola más larga que en el Banco de la Nación a fin de mes! ¡Ah! Ya está en sección cantina para poder hacer la rica cerveciada ¡Vamos! Vamos a dar la vuelta Mis amigos ¡Qué calor, ¿no? Ahorita, ahorita ya vamos a comenzar a destapar la cervecita ¡Claro que sí! Ahora sí, ya sí, de esta manera empezamos esta bonita cerveciada ¡Ahora orquesta! ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Esto, bailando, bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Maitando, bailando! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Ahora! 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 ¡Vamos a bolivar dulce! ¡Ahora, mañecita! ¡Aye, ay! ¡Dos capicales de cerveza! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Toma tu cervecita! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Una cajita de cerveza mal! ¡Bailando, bailando! ¡Una mañecita! ¡Una mañecita! ¡Una mañecita! ¡Esa guapiadita! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, hey, hey, hey! ¡Eso, esto! ¡Vaidando, abandonando! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Esa hueltecita! ¡Eso! ¡Ah, ya, ya! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Vamos, mamita, vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Una vueltecita, una vueltecita! ¡Eso! ¡Ahora, ha, ya! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahora! ¡G sudah! ¡Gol! ¡Campiado para mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por esa cantidad de cerveza! ¡Gracias por tanto cariño! ¡Gracias por tanto aprecio! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Y esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Ara! ¡Esa vueltecita! ¡Ara, ara, ara! ¡Ara, ara! ¡Ara, ara! ¡Vamos! ¡Ara, ara, ara! ¡Ara! ¡Ara, ara! ¡Vamos! ¡Ara, ara, ara! ¡Vamos a recibir los regalitos! ¡Bailando! ¡Bosando! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Eso! ¡Vamos, chicas solteras! ¡Baitamos! ¡Baitando! ¡Baitando! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Baitando! ¡Baitando! ¡Ai, aia! ¡Ahora! ¡Baitando! ¡Ghostando! ¡Baitando! ¡Ghostando! ¡Esso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Necesa una planita! ¡Baitando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahora! ¡Un regalito más! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando! ¡Ahora, ahora! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, linda! ¡Y tomamos la cervecita! ¡Ahora, para! ¡Toma tu cerveza! ¡¿Dónde está tu cerveza! ¡Dónde está tu cerveza! ¡Dónde está tu cerveza! ¡Eso! ¡Bien como mi amiga dos botellas! ¡Va a escoger pizza en la vista! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Salud, favorito! ¡Toma tu cerveza! ¡Sírvete, sírvete! ¡Eso! ¡Ara, para! ¡Ay, ay, ay! ¡Una hueltecita! ¡Y otra hueltecita! ¡Salud, salud! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Eso! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Eso! ¡Ara! ¡Vamos por allá, por allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Vamos, solteras! ¡Vamos, solteras! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ara! ¡Santiago para ti! ¡Santiago para mí! ¡Aro, aro! ¡Eso! ¡Esa guapiarita, esa guapiarita! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo toma esa solterita! ¡Cómo toma la soltera! ¡Salud! 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 ¡Eso! ¡Bravo! Bravo, bravísimo, mis amigos. Qué bonito, a bailar al compás del Santiago, de nuestra orquesta, tu orquesta, nuestra orquesta, los internacionales haces de Huayucachi, acá en la linda tierra de Jaujá. Después de haber participado en esta bonita cerveceada, ya se viene, ya se viene la agrupación música Los Sousas, en este bonito local de recepción. ¡Feliz cumpleaños! Número 50, mamita linda Silvia Chiquipoma Álvaro. ¡Claro 50, mamita! ¡Feliz cumpleaños! Vea...